Muy complicado el level cuando sobras en todos lados, redes de rap estibando habitación sobre mi interior, criterios rodeando diversos cánticos de bendición Gritan destrozo, ajeno puedes, quedan amargado, grandiosa, recolección por dentro, soy archivista, ficción certera, derrama Pupilas cuadradas, redondas, las mías son de rojo, resaltadas, cuatro niños, pequeños riendo, recordé mis palabras Y sin importar moriría por mamá, hoy por este placer de encontrar más, cada que escribo, sentirme bien, libre de enredes Libre del sistema corrupto que nos viola como a leyes, a ver, quien escribe mejor, todos ustedes soy yo Quien tiene más sentimientos, yo todos los expreso, y ustedes quieren un mundo de libertad y opinión No, 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 estoy en prejuicio a diario por mi expresión y no es correcto, indiscriminado De hablar lo que no se atreven mucho, simple justificación, es maleante, drogadicto, no favorecedor, ofrece cero Desde el nacimiento escucho, el que no transa no avanza, su recomendación hacerte la capensa, no es correcto Mi dictadura solo progresa, explotando los talentos, hebra por hebra, hago un carrete, notas y letras, esta canción Perfectos ductos de armonía, escuchan dos mis oídos, sufro de agretación, faltan cristales en mi espejo Espectro patronos, one moment please, shit, pásame tu borrador Has quedado putrificado al ver que no tienes un O, super super cola loca, agrego a mis palmas y en mis dedos Me pongo los guantes de box, lucharé por mi cinturón Soy el piloto de un gran cohete, mi mente es quien despegó Ah, hijo de perra, güey Güey, te estaba saliendo bien Ya se me enfermeró la, güey, se me fue Ya, me faltaba este cacho, güey, a la verga, güey Güey, ya vámonos, putos noscos Vámonos, vámonos, vámonos Ahorita mía me picaron, güey Pero que tal esa? Ah, venga, al chile si me mame, güey Esto, infeccionando el... Gleek